¡Azúcar! ¡Eso! ¡Abrío, mi gente! ¡Panamá! En el miedo a tu calor yo fui ¡Di que sí! Tu sonrisa al mar a la ardiente ¡En el miedo a tu calor! ¡Tú se llamó esta noche! ¡Tiene que yo! Mi ninfa Si no te temas ¡No te botes jamás! ¡No te botes jamás! ¡Eso! ¡No te botes jamás! ¡Azúcar! ¡Oh! ¡Qué bello! ¡Qué romántica noche! ¡Bella noche! ¡Bella noche! ¡Al final de esa noche! ¡Qué romántica noche! ¡Cuenzo de su boca de grana! ¡Bella noche! ¡Otra! ¡Otra noche! ¡Otra! ¡Otra noche más! ¡Otra! ¡Otra noche! Otra noche, otra. Ay, kiki, 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 kiki. Otra noche, otra. Ay, kiki, 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 kiki. Otra noche, otra. ¡Papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, qué buena versión! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá, papá! ¡No, Arroyo! ¡Papá! ¡Qué linda! ¡Maravilloso! ¡Qué linda entrada, Monti! ¡Qué linda entrada! Divino, Joe Arroyo. ¡Qué linda versión, no la conocíos! Es la versión original de Joe Arroyo, el colombiano. Que tiene un monumento en Medellín, Joe Arroyo, un fenómeno. Y un Arroyo tenía también. La noche, vieron cómo canta, una bestia. Acá también se hizo una versión también del grupo de acá. Echa a Torimendi, mirá. ¡Ah, buena también! Pues está, ahí está, ¿qué querés? Entonces, Joe Arroyo, charpado. Yo que soy un hombre que he viajado mucho. Un Arroyo en su nombre tenía también. ¿Sí? Arroyo. Arroyo, Joe. Bueno. Monti, Monti, ¿usted tiene un monumento en algún lado? ¿No? No, no. ¿Desearía tener uno? No, no, porque... Usted es un monumento, ¿qué quiere que le diga? La verdad que no... La humildad que tengo... Sí, se nota. La humildad que yo tengo, siempre con la mirada allá... No condice. No, no condice con eso. ¿Y ser embalsamado como ahora? Prefiero que me embalsame. ¡Ay, mirá! Pero cuando dice la mirada allá, ¿allá dónde? Allá, allá, así. ¿A dónde? Como abajo, humilde. Humilde. Y si lo embalsaman, ¿dónde lo pondríamos? ¿Y qué cosa? ¿Dónde querría estar usted si lo embalsamamos? ¿Parado o acostado? ¿Cómo se diría la embalsamación? Eh, parado. Ah, el cato. Claro. Una pose, hacer una pose de embalsamación, por favor. ¿Qué quiere? ¿Un lugarcito en dónde? ¿Y con qué ropa? En la feria de piedras blancas. ¿En la feria de piedras blancas? Oh, grito. ¿Qué precisa? ¿Qué precisa? ¿Qué precisa? ¿Con qué ropa? ¿Eh? ¿Con qué ropa? No, no, con ropa de la crisis toda, esta ropa más concreta. Pensé que iba a decir como el David de la Intendencia. Van a gastar de venda, van a gastar más que con la momia. Pero bueno, pero bueno. Bueno, vamos nacional hoy, eh. Vamos el guillo, vamos la cuca. Vamos todos los nacionalos, pero Cata. Hoy jugamos independiente del Valle, hoy hay que ganarle. No sé para qué guis para Libertadores, yo digo, pero no sé. Si ganamos, pasamos a cuarto de final. ¿En qué competencia está en Cuca? En la Copa de Libertadores. Ah, lo sabía. Esto me lo hace decir Cuca siempre vos, preguntame en dónde estamos. Sí, sí, sí. Para agrandarse todo. Que si pasamos de fase, nos toca con Rivas. No tiene nada que ver con que Peñarol no está. No, no, no. Ah, Glás y Cuca no. ¿De acá? No, como es ella. Estamos concentrados en otra cosa. Bueno. Elecciones. Ayer hubo ajuste de perillas, eh. Ayer hubo ajuste de perillas, hay que ajustarse todo. Como hoy decíamos, los clubes cerrados, hacer gimnasia por otro lado, que a mí eso me mata. Se mató. Yo lo primero que pensé fue usted. Sí, toda la tarde paso en el gimnasio y me mata. Pero vaya a la rambla a hacer ejercicio. Sí, sí, pero mucha aglomeración. Mejor me quedo en casa comiendo fainada, tranquilos. No se preocupen por mí, no se preocupen. Bueno, teletrabajo, que hay que hacerlo. Nosotros estamos salvados, porque todos los días hacemos teletrabajo. Bueno, y algo muy bueno que pasó, que se suspendieron las fiestas de fin de año en la escuela, que ¿sabés lo que es? A mí me dejan, así me dejan. Ese calor en el galpón ahí, 45 grados, sudando la gota gorda. Los niños nerviosos, el otro que se desmaya, la maestra estresada. Podría ser de esas medidas que quedan para siempre. Que vos decís, vos, la distancia social, el tapabocas en el colegio y la suspensión de las fiestas. No, no, pero el nene va a bailar de tortuguita, jalo, 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 jalo. Hacer el tifra de lo que es que... Ya estábamos cosiendo, haciendo el tifra. Claro, haciendo, y te mandan esos tifrazos difíciles, viste que te dicen... Tifrazos de tortuga feliz, en época de... Es que, escuchá, después de Batman y te pongo una capa. No, de tortuga tenés que hacer una creación. Para peor, todo el mundo hace lo mismo, con TNT hace todo. Montes, lo peor es cuando te creés que tu tifrazo es lo máximo. Y llegas y siempre hay una madre mucho mejor. Claro, que el diseño se lo hizo Gabriela. Claro. Además, como que nadie dice... Son malas personas. Esas madres son malas. Y ahí, ¿qué? Problemas de inferioridad para el resto de la vida de chiquilita. Además, el nene lleva a los abuelos, todos los abuelos así, derretidos, bajando de la presión. Nadie quiere ir a esas cosas. Ay, mirá lo que va a hacer el nene, el nene. Y pasa el nene, no hace nada, viste, porque él no hace nada. Los paran frente al micrófono y queda ahí. Pobre sí. Te voy a abrir la boca, cuando se abre la boca, como que no estoy acá. Siempre hay uno. Ay, cuando tu hijo está en sexta escuela, tiene que comerte jardinera, primera. Ay, todos los años, claro. Y cómo sube la venta, eso sí, cómo sube la venta de TNT en esos meses, porque todo el mundo hace con esas cosas verdes. Y en algún momento se te pasa no llevarlo, pero después pensás, voy a ser el único. Ah, cómo no lo van a poder. El único ratón que no lo lleva, claro. Y ahí estás, ahí, suando la gota gorda. Las palabras a cargo de la señora. No, pero cuando son chiquitos los primeros años, sos el primero. Y sacar 37 fotos no se ve nada. Siempre se para uno de delante tuyo, sacar la foto no te deja ver nada. Claro, el que va a última hora, el que va a última hora, está sentado en primera fila. Claro. Porque fue un día antes. Entonces vos, que sos el primero, es mi nene el que está. Siempre aparece la cabeza de todos adelante. Ay, la abuela, qué emocionada está la abuela. La abuela está como para desmayarse del calor. No puede más. No sabe qué hacer. Este, el acople del micrófono que nos falta. Ah, es otro. ¿Prueba Rafa? Ah, no. Está en el... ¡Uh! ¡Uh! ¡Pam! 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 No, pero no es el único que tiene acople es el Rafa, ¿eh? Yo lo peleo porque lo quiero. No es el único... ¿Eh? Dice que venís con el acople. No, que estábamos hablando de la fiesta de fin de año y el acople dijo. Montelongo dijo ir al acople. ¿Va Rafa? Dijo. No, no. No estaba viendo el programa. ¿Ven qué poco? Pero Rafa, ¿qué estabas viendo? No dijo. ¿No los estabas viendo? No, pero dijo acople... ¿Qué estás mirando? ¿Los vikingos estás mirando? Para mí quise decir que era un camión con acople. Está tan fuerte como un camión con acople. Y también dijo que... Eso. Claro. Bueno, él quiso decir que es un acople de toda la familia que va a la fiesta. Claro. Que la abuela... Pero bueno, este año no hay. Tranquilo, Rafa. Está el acople y no hay nada. Sí. Está el acople y no. Bueno, poneme la rusa, poneme la rusa, Rodri. La rusa. ¿Qué hay? Sí. ¿La qué? Quiero la rusa. ¡Sí! 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 La rusa ya empezó a dar la vacuna hace una semana. Y Uruguay estudia comprar la vacuna rusa Sputnik afirmó el casicé al bustillo. ¡Sí! ¡Gracias Vladimir Putin por todo lo que nos has dado! ¡Ah! ¡Quiero la rusa! Mañana ya empiezo a comer ensalada rusa. Tomo vodka, me pongo gorro de piel con 40 grados para hacerme el ruso. Empiece a hacer el pasito ruso ese de la rodilla abajo. ¡Ah! 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 Te quedan la gamboa. ¡Cómo quedan los garrones! ¡Mandala, Putin! ¡Mandala, vacuna! ¡Escuchame! ¡Mandala pa'cá, Putin, que somos tres gatos locos! ¡Mandala pa'cá primero! ¡Ah! ¡Allá son un montón! ¡No da para nada! Con tres bidones estamos todos cubiertos acá. Tres bidones. Yo el primer bidón ya me lo empino solo, así. El primer bidón. Y ya el segundo lo he entregado con hielito, vaso, una picada, manisito, pa, pa, pa. Bien, Intendencia de Florida, mirá, justo, Cata. A ver. Intendencia de Florida suspendió el carnaval. Todo. Y bueno, sí. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y sí. Suspendió el carnaval el Intendente de Florida y bueno, la famada cocinera Catalina de Pallejas declaró. Se quedó sin desfile. Estoy muy triste por la noticia, ya tenía las plumas y el conchero porque iba a desfilar con Movedet de la comparsa Lonja de San Cono. ¡Uh! Siempre todo se llama de San Cono allá porque, viste, claro. Porque es un ícono de nuestra ciudad, es un ícono de nuestra ciudad. Es un ícono, San Cono allá. ¿Fue presidente, no? ¿En un tiempo? No. ¿Fue intendente? ¿Qué fue? ¿Algo fue? Un santo. ¿Eh? Un santo. Un santo, San Cono. ¿El de los helados? Llame. El San Cono tenía la avería en el centro. Fue bueno. Y es bueno. Bueno, la comuna afirmó también que los campings de la zona permanecerán cerrados durante toda la temporada, que a mí me mata porque yo voy todos los años. El camping divino, un lugar precioso. El camping de Florida es divino. El camping, cierra. Vos todos los años, yo acampo tres meses yo en el camping. ¿Tres meses? Caso osos. ¿Ah, sí? ¿Oso? ¿Qué haces después? Hay osos. No oso polar, que es el ruso, sino el oso hormiguero. Hay osos. ¿Eh? ¿Qué va a hacer? ¿Qué habla? Miren lo que pasó. Justicia Argentina imputó al psiquiatra de Maradona. Y le allanaron su casa. La psiquiatra. ¿Cómo? A la psiquiatra. Imputó a la psiquiatra de Maradona. Sí, sí. Que yo leo los titulares solo. ¿Lo viste? Todo el reto para que no quiera. Vienen investigando el tema de la muerte de Maradona. Sí, es tremendo. Claro, porque la psiquiatra, escuchame, si vos ves a Maradona, un buen laburo lo hizo la psiquiatra. Ah, en algo raro, alguna macana hizo. Es como el foñatra de Bonomi. Escuchame, es para ir en cana, ¿me entendés lo que te quiero decir? Hay profesiones que son así. El asesor de Novik. Es para perpetua, ponele. El que le asesoró a Novik. Es para perpetua. El peluquero de Daisy Tourney. Imaginate. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién te corta el pelo? Beatriz Argimon, Daisy. ¿Cómo estamos? ¿Y qué dijo? ¿Qué tenés que decir de mi peluquero pedazo de un pelado cabeza de rodilla? ¡Ama arriba! Esa muñeca no ama, es igualita que tú. Esa muñeca no siente porque no tiene corazón. En el bazar, una muñeca vi. ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Muñeca que da positivo de COVID-19 es lo más demandado para Papá Noel por los niños en España. Yo no puedo creer. Sí, señor. Sí, señor. Explíquese un poquito. En España, entre los juguetes más demandados de esta Navidad, se encuentra una muñeca que da positivo al coronavirus. Pero yo no entiendo. Se trata de la muñeca Belis, se debe decir. Sus fabricantes han creado complementos con los que se puede jugar a hacer la cuarentena e incluso girarse del coronavirus. ¡Ay, pobrecito! Los nenes, ¿por qué no lo van a decir? Y bueno, pues eso es una linda idea. Claro, capaz que a través del juego entienden cómo es el diseño. Ya, 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 en realidad. A través del juego es didáctico. Y viste cómo hacen para... Pero vos una pregunta, ¿qué quiere decir que le haces el test a la muñeca y da positivo? O sea, bien infestada la muñeca. Pero ¿sabes cómo hacen para que le dé positivo? Eso es lo que te quería explicar. Una semana antes de sacar toda la producción a la venta, ya la empresa de muñecas arregló con la selección uruguaya y se concentra con la muñeca y toda la selección. Se te contagia hasta, imagínate. No, no, es de locos. Hasta la mascota virtual se te contagia. Yo no puedo creer. Y va sacando todos los complementos, además. Por ejemplo, la casita va a ser cuarentena. Dentro un poco sacan la muñeca que dice, vos, yo soy contacto, yo soy contacto. En cualquier momento sacan al presidente, un muñequito del presidente, dando la conferencia de prensa. Y vos, ¿eh? Claro, viene con la PP, no sé qué. Ah, la app, la app. Ah, viene ya con la app. Viene con la app. El cholo me va a dar. Viste que el cholo me dice que no quedó bien. Él después de que te río, no quedó bien. Y este... Es inflable. Y yo no puedo creer, prensa. Cholo. Ay, cholo, por favor. Está poseído, cholo. ¿Qué pasa? Es para niños. La muñeca se cura. Y ya hacen todos los complementos. Che, ¿para cuándo la muñeca de radio? Y el gacho. El pelado gacho. Imagínate un muñequito así, tipo... Vamos arriba, señores. España. Hombre asaltó comercio. Encerró a las vendedoras y se puso a despachar. No. Sí. ¿Cómo? Sí, claro. No dejan trabajar a nadie. Ah. No fue a robar, quería un aburo el tipo. ¿Está bien? ¿Cómo está la delincuencia? Te roban hasta el trabajo. Es increíble. Este, bueno, en la caja no había dinero. Entonces, ¿qué hizo? Ah, tenía que laburar para hacer unos manos. Claro. Como recién había abierto el comercio. Yo no puedo creer. Y así las cosas delincuentes encerró. Le pone voluntad, no vamos a negarlo, ¿eh? Le puso voluntad. Le puso el hombre. Encerró a las vendedoras y decidió hacerse el dinero trabajando honradamente. Ah. Como vendedor y cajero. Claro. Imagínate, hola señora, ¿cómo está? Qué lindo día. ¿Qué va a llevar? Estamos a sus órdenes. Cualquier cosa pregunte. Imagínate a la señora. Ay, qué amable. Nada que ver con los empleados anteriores que tenía. Pero capaz que vendió bien y lo podrían contratar, ¿no? Y sí, y sí. Una de esas le fue bien. Pero mirá esto, durante el tiempo que estuve vendiendo, solo entró un cliente. Ay, qué mala suerte. Y compró dos corazanes y un juguito. Valor, dos euros. Ay, ¿fue a una panadería? ¿Fue a una panadería? Muy mala liga. Ah, mirá. Y bueno, entonces en todo ese tiempo vino la policía y claro, se lo llevó preso. ¿Y sí? No a él, al dueño local porque tenerlo negro al trabajador. Este hombre es tan negro, pero es un ladrón. Viste que no te entienden, eso te encaja la multa, después anda a preguntar. Bueno, en mi barrio hubo un caso similar, ¿sabías? Ojo, si dice eso, en Inglaterra lo tiene que pedir disculpas. ¿Por? Por el tema negro. No es tan negro allá. Ah, en negro no. En negro no. Le pasó lo mismo a un señor en el barrio, lo mismo. Encerró al dueño del local, en mi barrio, no había plata y se puso a atender. ¿Y? Pero, ¿qué pasó? Empezó a vender tanto, tanto, tanto que se entusiasmó. Agarró hábito de trabajo, puso almacén, fue creciendo, progresó, se expandió. Devoto se llama el señor, no sé si lo conocen. ¡Ay, Dios!